Aquí, con la población loca. Vamos a probar las primeras exquisiteces, y esto es lo que ha quedado. Todo esto se usa para el Passenburg, es lo que nos vamos a comer ahora, eliges lo que quieres, te lo pican, echan una salsa, y ahora veréis el resultado. Y así queda, después de la elección. A esto le llaman la esplanada. Fortaleza de Corwallis, 300 años, construida por los ingleses. Y junto a la fortaleza, la plaza de la torre del reloj. Iglesia de St. George, anglicana. Y ahora vamos a encontrar uno de los iconos del street art de Georgetown. Aquí están los niños en la bicicleta. La mezquita de Masit Capitan. La más grande de Georgetown, 1801. Vamos a pasear por Little India. El templo más antiguo de Georgetown. Templo Mahama Mariaman. Templo hindú, el más antiguo de Georgetown. Lo más importante es lo que llaman Sukupurang, que es todas las figuras que están arriba. 38 dioses hindúes. ¿Qué os animáis a venir a hacer unas papitas a Georgetown? ¡Gracias! Vamos a cenar. Una sopita. Y una escol bien fría. Vamos a por un parque. Este es el más pequeñito del mundo. El parque nacional más pequeño del mundo. Se llama Pulao Pimán. Vamos a hacer la ruta que lleva la vida de las tortugas. A ver qué tal. Vamos a introducirnos a la selva. Vamos para allá. Estoy sudando mucho. Hay mucha humedad. La verdad es que me he dado un bañito ahora aquí. Me sufre calor. Hemos llegado. No me siento las piernas. No me siento las piernas. Un bañito a la playita después del esfuerzo. Monqui Beach. Vamos a comer en la playa. ¿Qué os parece la cocina? Después de desembarcar. Paseando por el muñe. ¡Castañas! ¡Castañas! ¡Ja, ja! Chinatown, Georgetown, en Asia. Son antiguas casas coloniales. Muchísima fiesta y comer todo lo que queráis. Esto es laxa, una sopa famosa aquí. Aún no sé a qué sabe. Parecen en las pieles del pescado unos fideos gordos. Pica, pero está rica la sopa. Esto se llama cendol. Es harina endulzada de guisantes, cubiertas de capas de hielo picado, leche de coco y almíbar de azúcar moreno. Vamos a probarlo. Está fresquito y sabe como a arroz con leche. Pero frío y sin arroz. Como veis, como en otros países, el piso número 13 no se pone en ascensores. Y en este caso el 13 es la R. ¿Qué diríais que es eso? Hemos pedido una Pepsi y un té. Pues es justo eso. Hemos venido a ver las plantaciones de té en domingo. Caravanas, mogollón, de gente del lugar. Tampoco está mal. Es clásico en ello. Las plantaciones de té de Cameron Highland. Té. A ver a qué sabe en bruto. Está amargo. Son como bonsais. Se va haciendo ancho el tronco. Le van cortando a pellizcos las hojas nuevas que salen por arriba. No. 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 Se han puesto esto... pero da miedo verlo. He probado el de la izquierda. Ahí pica el demonio. Nosotros no me atrevo A ver qué porras nos han dado con esto Mirando unos paseitos por la jungla La jungla más o menos civilizada Buscando las cataratas Robinson El nombre... Cita Aventura Parece que vamos llegando Ahí está, hemos llegado Catarata Robbie Una parada en el camino Guadalipi Antigua ciudad colonial Vamos a ver qué encontramos Y este es el problema de las palmeras De aceite de palma Para seguir haciendo nuevas plantaciones El paso del río Para el pato La casita donde vamos a parar Parece inofensivo Esto es como el vuelo de la mariposa No podemos salir de esta pasarela Si no, cambiaríamos el curso de la historia ¿Qué? ¿Un bañito en medio de la selva? Haciendo las cosas los turistas Aquí colgado en un puente Por encima de la copa de los árboles Viajecito por el río Turismo total Aquí colgado en un puente El abuelito que vive del parque nacional, la escuelita, es chuli, ¿eh? ¿Hais visto alguna vez a un mono comer pipa? ¿Qué cabellos tiene? El aceite de palma, hay un montón de camiones esperando Hoy desde el hotel tenemos bonitas vistas ¡Estamos en Velaca! Se llama Masih Kampung Kling Es una mezquita musulmana Aquí hay un paseito en bici Aquí de cenita, en Velaca, junto al río, tomando una tigre Esto sigue siendo Melaca Pero un barrio conservado tal cual eran las casas malayas Estamos en Kuala Lumpur, primer paseo Bueno, esta es la moda aquí Estamos en Little India, Kuala Lumpur Primera visión El símbolo de Kuala Lumpur, las parras petronas Ahí están Mira, voy a ponerme entre medio de las dos Compras en Jalan Petalín Desesperación, último día, recuerdos, regalitos Es Rima Haramam Templo hindú Bueno, vamos a volar con alguien de la casa Mési, mési Mési